Va avanzando lentamente pero va avanzando Escuchen los pajaritos Este aeropuerto es espectacular Escuchan? Buen día, buen día Acá estamos en la PR277 En Foz de Iguazú, Brasil Yendo para Puerto Iguazú Y de Puerto Iguazú, Buenos Aires en avión Y es más, después de la pandemia Es la primera vez que viajo en avión Así que voy a ver Qué tal con los requisitos Argentina para la izquierda Y Paraguay era recto A nuestra derecha tenemos el shopping Cataratas JL Shopping Y ahí es el cartel Argentina para la izquierda Bueno, justo cuando llegan acá al Mufato Es un supermercado muy conocido en Brasil En el estado de Paraná Ahí tiene el cartel Paraguay Recto Y ahora la Argentina Para la izquierda nuevamente Este vende capas de lluvia Y funda para celular Para los que van a las cataratas El precio no lo dicen, no? Pero hay que regatear Hay que regatear Acostúmbranse que si vienen para acá Tienen que regatear el precio Dentro de este shopping Ahí lo ven en ese cartel Hay un CELL SHOP DUTY FREE Que es este shopping Que está más cerca de la Argentina O sea que pueden comprar acá Con los precios de Paraguay Así que Es una ventaja Si están en Argentina En Portugas No pueden ir O no quieren ir a Paraguay Vengan al shopping Que está apenas cruzan el puente Y están exentos de impuestos Y una de las cosas Que pasa acá en Brasil Es que el límite de vía terrestre A diferencia de Argentina Es de 500 dólares Entonces un brasileño Vamos a dar un ejemplo Que vive en San Pablo Cuando iba a Paraguay Puede comprar legalmente 500 dólares de producto Pero también 500 dólares acá Entonces se puede ir De Foz y de Ciudad del Este Con una compra de 1000 dólares Y está todo dentro de lo legal Porque fueron 500 Dentro del DUTY FREE En Brasil Y 500 dólares de importación En Ciudad del Este Argentina Para la derecha Está Siempre lo digo Está rotonda Y recto Iríamos para El aeropuerto de Foz Y las Cataratas Así que bueno Directo a la aduana A 500 metros Y a la Argentina Siempre lo digo Pero lo vuelvo a repetir Si ustedes tienen que ir Solamente a la ciudad de Foz O a Ciudad del Este En Paraguay No hace falta Que hagan migraciones En Brasil Ahora si van para el interior De Brasil Van a tener que hacer migraciones Puente Internacional Presidente Tancredo Neves Argentina Ya estamos En territorio argentino Y miren la bandera ¿Se acuerdan que hice un video Que venía caminando Por el puente Y la bandera Estaba toda rota? No sé si lo escucharon Pero ahí está La bandera es nueva Y es grande Qué lindo Viene ahí Albana Argentina No sé dónde voy a ir Vamos acá Va avanzando lentamente Pero va avanzando Por ser un jueves Frío En mayo Bastante movimiento No sé si es porque Vienen a cargar combustible O comprar vino O realmente van a las cataratas Al Iguazú Pero hace 15 grados Vamos a ver O irán a viajar todos En Flybondi Ya veremos Lo que sí no voy a poder filmar Una vez ya me Cagaron a pedo Por filmar acá Así que Fin del video Bueno Ya estamos en Argentina Vamos por el cinturón Y ahora Recto al aeropuerto Pero Primero Vamos a ir a la YPF Vamos a comprar un agua Porque me imagino Que en el aeropuerto Que sea más caro Tampoco voy a ir a un supermercado Porque no tengo tanto tiempo Si estuviera Con poca gente Cargaría combustible Pero no Debería haber una fila A ver 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 36,80 Vamos que nos mandamos No hay 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 combustible Claramente Solamente voy a bajar el video Para preguntar Pero hay diesel Nafta no hay Está claro Que no hay Está claro Antes del aeropuerto Paramos en la YPF ¿Cuánto gasté? Siabata Con gaseosa 640 El agua 127 Y el turrón Dos turrones 78 Perfecto Ya comimos algo En la YPF Antes del aeropuerto Miren como se va Formando la fila De autos extranjeros Ya sea de Paraguay En este caso Como brasileros No hay ningún argentino Todavía esperando Para cuando llegue El camión Ya son los primeros En la YPF Del Aka Sobre la ruta No hay ningún auto Eso significa Que no tienen Nafta Ni diesel Por ahí Solo queda En el centro Un YPF Y una Shell Nada más O sea En Iguazú Ahí me puede corregir Pero creo que solamente Hay cuatro estaciones De servicio Para la derecha Posadas Que sigue la continuación De la ruta 12 Y nosotros vamos a ir Y nosotros vamos a ir recto Para el aeropuerto Cataratas recto Aeropuerto recto Posadas Como va el camión Para la derecha Cataratas para la izquierda Y aeropuerto recto Igual que Que en E6 O en otros aeropuerto Y en otros aeropuerto Claramente Muchos esperan afuera Del estacionamiento Como en este caso Este auto De Paraguay A la espera Que llegue el avión Cuando el pasajero Bajo Le manda el whatsapp Y el ingresa Y tenés 15 minutos De grasa ¿Y este por qué Me pasa por acá? Caraco ¿Ese era puro? ¿Está perdiendo el vuelo? ¿Está perdiendo el vuelo? Bueno A ver La parte más importante La de pagar Auto Mínima 240 4 horas 930 Pero no sé La estadía Ah la diaria 930 Claro Diaria 930 pesos Vamos a ver Se puede pagar Con Mercado Pago Ya estoy viendo ahí El ticket Hola ¿Cómo andas? ¿Estoy bien? No Vengo a dejar Un par de horas O días ¿Se puede pagar Con Mercado Pago Después? Si ¿Estoy bien comprando? ¿Estoy bien comprando ¿Estoy en Importarás? ¿Estoy bien comprando? ¿Estoy en Importarás? ¿Escuchan? Impresionante Como dice el check-in por internet y por una cuestión de costos, no llevo valija, llevo solamente una mochila, o sea, no llevo ni equipaje de bodega, ni un carrion que se te lo cobran extra, ni tampoco elegí el asiento, es al azar por sistema, si no también te lo cobran, entonces la idea es ahorrar dinero, no sé en qué butaca, es la J, por lo que vi en el boleto que dice el check-in, o sea, Acá ya no puedo filmar, después vuelvo a filmar Vamos a aprovechar a cargar el celular, este es el aeropuerto Bueno, acá en el aeropuerto llevan las valijas de los que llega, subiendo al Flybondi, según creo tiene nombre de animal, vamos a ver Flybondi, la libertad de volar Flybondi, la libertad de volar Flybondi, la libertad de volar Cruise Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.